Spandemíticas contra egipcios no sirve mucho, ellos tienen como responder eso, si? Tienes mucha razón, mucho sacerdote y como es una civilización que junta mucho oro desde el principio Me tocó con los chicos que... los random No se vale ver No se vale espiar Y nos deja algo de pesca Perdón amigo que me la lleve pero no tengo mucho alimento, bueno no tengo la pesca cerca No se vale 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 Yuzhi Yuzhi Herjos Osto Burag Mosintem Osto Yuzhi Mok Eshos Osto Mok Burag Yuzhi Delis Moké Yuzhi Delis Moké Yuzhi Delis Moké Equipo mío No, el lobo ¿En serio que lo vas a hacer? ¿En serio que lo vas a perseguir toda la vida? Yuzhi 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 Yuz either Yuz Yuz Yuzh Yuz 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 ¡Suscríbete! 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 Yuzi. Yuzi. Escobos. Escobos, intem. Yuzi. Also. Yuzi. ¡Lobo! ¡Chist! ¡Cuidado! ¿Ya se jodieron mi automata? ¡No se pierda la vida! ¡Ah! Quiero decirte que también... Esto... ¡Mmm! Porque mi compa, el... Ah, si aquí ya tiene su... Su base ¡Va a morir! 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 ¡Que los dioses nos protejan! Por favor. ¿Por qué te puse eso, eh? ¿Por qué te puse eso, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no He's lost, Herr Joss. Mi gran ilusión. Muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Perdi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yuji! ¡Yuji! ¡No! Bueno, y ya aquí me van a dar a mí nada. ¿Yuji? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no recuse no recuse como se va es lo que se va ojo no se va no se va no se va y no se va no se va y no se va y no se va y 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 no es que aquí los el azul tiene un ejército una base ahí y 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